...presentó el presupuesto municipal por el Intendente de la Ciudad de Santa Fe. Para hablar de este tema más en detalle ya está con nosotros Sebastián Mastropaolo, concejal por Juntos por el Cambio, y Federico Fulini, concejal por el Partido Justicialista. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les ha dejado, qué opinión le merece lo que ha sido la presentación del presupuesto esta mañana? Bueno, la verdad que estábamos esperando este tipo de reunión. Fue un principio de empezar a charlar un tema tan importante, obviamente para toda la ciudadanía. Fue un pantallazo general de lo que se plantea el presupuesto, los fines sociales, el formato que se le quiere dar con la creación de nuevas direcciones, con diferenciados presupuestos para situaciones tan delicadas como la violencia de género, cuestiones muy importantes que ameritan un estudio en profundidad, que nosotros obviamente esto fue hoy en la mañana, así que estamos trabajando con los equipos... Es bastante reciente. Claro, es muy reciente, es muy reciente. Se tocaron temas muy generales, ahora vamos a ir en profundidad sobre algunos puntos estratégicos. Creo que el tema de la reforma tributaria va a ser esencial, independientemente del hecho de hablar de que estamos también solicitando por parte del Ejecutivo de una emergencia financiera. O sea que también es todo un contexto que creo que era muy importante rápidamente tratarlo. Era algo que yo venía con mucha ansiedad esperando que empecemos a tratarlo. Y bueno, la verdad que se dio la primera reunión hoy. Es muy importante que el Ejecutivo cuente con las herramientas propias para poder gestionar. Nosotros en línea general del bloque justicialista vamos a acompañar esa herramienta para que el Intendente pueda desenvolver su política, tenga la posibilidad de disponer de recursos. De la misma manera que esperamos que se solucione la situación en la provincia y que el Gobernador también pueda contar con esas herramientas. Así que venimos a aportar nuestro gesto democrático. Como decía también Sebastián, tenemos que ver pormenorizadamente algunas cuestiones particulares. Lo que se vio hoy fue un pantallazo general, algunas cuestiones de ese tipo. Y nos vamos a poner a ver punto por punto lo que mencionaba el concejal de las reformas tributarias. Entendiendo que siempre tienen que, por lo menos para el justicialismo, poner un poquito más de esfuerzo quienes más tienen y no seguir ajusticiando a los que han venido siendo castigados, que son los sectores populares y los trabajadores. ¿Para ustedes también es prioritario esto del tratamiento de la emergencia? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos imbuidos en una situación de emergencia a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal también. Esto amerita que pongamos un esfuerzo de todos los espacios políticos. No apelar a cuestiones partidarias ni a situaciones de la politiquería, sino tirar todo para adelante de este carro para alivianar la situación que viven los vecinos. Esa es la voluntad, lo que va a primar seguramente. El presupuesto, por lo menos previsto para este año, es de 10.500 millones de pesos. Y Jatón, además, volvió a refrendar que el déficit es de 1.300 millones, el heredado. Representa un porcentaje, casi el 10% del total del presupuesto. ¿Esto puede ser una piedra en la rueda del camino de la gestión 2020 o se puede ir piloteando un déficit de estas características? Sí, naturalmente, cuando cae la recaudación, porque la gente tiene menos plata para aportar por la situación económica que se vive, se viven situaciones de déficit en los presupuestos, pero siempre y cuando ese déficit vaya siendo manejable y se vaya acortando paulatinamente, no tiene por qué ser una piedra en el zapato. Yo creo que es un desafío más, es un desafío, hoy lo planteaba el Intendente, lo reiteró en dos o tres oportunidades, así que es algo que realmente lo preocupa. Pero también, como decía Federico, tenemos que tener muy bien claro cómo va a impactar la reforma, que es algo que nosotros queremos estudiar profundamente, porque obviamente cualquier tipo de reforma, cuando hablamos de una reforma, hablamos de cambios, de cambios que van a ser a nivel impositivo, que también van a ir al bolsillo de los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Así que eso es algo que estamos estudiando, que estamos esperando la última información de cómo se quieren hacer los planteos. Si algo nos adelantaron, sería prematuro adelantarlo a los televidentes, sino sin un estudio previo del tema. Pero, de nuevo, entendemos que el presupuesto tiene que ser mayor, entendemos que hereda una deuda importante, recordemos que está todo el tema de servicios públicos, recolección de residuos, etcétera, etcétera, que también quedó esa deuda. Pero también tenemos que nosotros proteger el bolsillo de cada uno de los vecinos de Santa Fe. Y de nuevo, en esto el Intendente fue muy claro, lo dijo claramente, no vamos a recaudar de las personas más vulnerables, sino vamos a tratar de buscar aquel que pueda pagar. Bueno, queremos traducir eso, queremos entender qué es lo que quiere decir con esa frase, queremos entender cómo se va a plasmar, cómo va a repercutir en cada uno de los vecinos, a qué barrios, en qué sectores, cómo se va a dividir la ciudad. Toda esa información todavía no está del todo clara, nos han ofrecido las reuniones que necesitemos. Así que, bueno, esta semana va a ser de muchas reuniones, de mucho estudio y de mucho trabajo para, obviamente, como decía también Federico, nosotros queremos ayudar, queremos acompañar, queremos que el Intendente tenga las herramientas necesarias, como fuerza política lo digo, todos estamos en esa misma tesitura, pero, obviamente, tenemos una responsabilidad previa que es estudiar y profundizar toda la información requerida para luego tomar una decisión. Hasta antes del 10 de diciembre, en tu caso, Sebastián, o por prudencia o por no haber tenido, tal vez, el detalle fino de los temas, por ejemplo, transporte o residuos, vos no querías opinar sobre ese asunto porque, además, estabas estudiando el ANSES en la regional Santa Fe. Ahora que ya han pasado varios días de tu asunción como concejal y que estás más atento a estos temas, ¿qué pensás de la crisis del transporte, por denominarlo de alguna manera? Que sin subsidios la ecuación no cierra, los empresarios dicen, bueno, si no llevamos el boleto a este número, a este precio, no podemos salir a sacar los coches a la calle. ¿Qué estuviste viendo en estos dos meses? Hay una realidad que, nos guste o no nos guste, necesitamos el apoyo nacional para poder mantener la estructura del transporte y esto no es en la ciudad de Santa Fe, es en todas las ciudades de la Argentina. Es algo real porque si vos trasladás el costo final al usuario, directamente se transformaría en una situación mucho más compleja de la que tenemos, teniendo en cuenta que no estamos en una buena situación económica. Y lo mismo repercute con respecto a lo que es la deuda, que es una deuda muy importante que tiene la municipalidad, que tenemos todos, con las empresas de recolección de residuos. Algo que también le toca un gran desafío al intendente actual, en el cual entiendo, por lo menos desde la fuerza que yo represento, también vamos a apoyar para buscar un camino de solución, porque eso afecta a todos los vecinos de la ciudad de Santa Fe, absolutamente a todos. Así que son dos temas que son los ejes, creo que que tenemos hoy son ejes, sumados obviamente al tema de la seguridad, que nunca lo vamos a dejar de citar, porque es algo que realmente nos pasa todos los días. Pero entiendo que hoy, sin el apoyo realmente del Estado Nacional, es imposible trasladar el costo total al usuario, porque realmente sería imposible usar. Y para una ciudad como Santa Fe, que tiene los dos, en el sistema de transporte por colectivos, tiene dos operadores, básicamente, los dos grupos están concursados, los dos grupos tienen dificultades económicas, los dos grupos dependen de los subsidios de nación o de provincia, y los dos grupos están en lo que se llama una concesión informal, precaria, precaria. ¿El transporte tiene que ser mirado siempre de esta forma, digamos, de estar atado con alambre en la relación con los municipios, ya te diría, en Argentina, o es un problema de Santa Fe este? No, me parece que es un problema que se traslada, tengamos en cuenta que en Rosario en su momento también tuvieron muchos conflictos, y se hasta se intentó un sistema particular de la ciudad de Rosario, donde se le daba algún tipo de subsidio desde la provincia, en ese momento desde el municipio, y tampoco fue la solución del tema. Creo que esto es mucho más complejo para tratarlo tan rápidamente, pero venimos de un sistema desde hace mucho tiempo, en el cual los empresarios, con sus conflictos, con su falta de inversión, con sus cuestiones puntuales, que todas las conocemos, han entrado en esta vorágine, en la cual, sin ese recurso extraordinario, que no puede provenir exclusivamente del usuario, tienen que tener el apoyo del Estado Nacional, del Estado Provincial, o diferentes estamentos, porque si no, hoy realmente el negocio, el giro comercial no les cierra. Y ahí es donde entramos en la figura, bueno, no es para llevarlo al terreno de la abogacía o del derecho, pero empezamos con las empresas concursadas, con los conflictos, con incumplimientos, con diferentes cuestiones que terminan generando conflictos mayores. ¿Cómo lo ves, Federico? A los dos temas. Yo me parece importante aprovechar esta situación para reflexionar acerca de la importancia que tiene que el Estado subsidie los servicios públicos, y que no tome el servicio público como un negocio, sino más bien como un derecho de los ciudadanos a acceder a ese tipo. A mí me resulta necesario establecer un paralelismo en lo que sucedió con la situación de las tarifas, en la energía eléctrica y en el gas, donde claramente sin el subsidio y el aporte del Estado Nacional, la situación para el usuario a la hora de pagarla sea insostenible. El mismo esquema, por supuesto, con las distintas particularidades y la diferencia del servicio en sí, sucede con los colectivos. Además, se le suma la caída en los pasajeros que hubo en los últimos años, producto de la crisis económica, que genera que el empresario tenga que refugiarse en algunas medidas y solicitar esta ayuda del Estado, pero comparto con Sebastián que si no hay subsidio al transporte, el boleto sería, por lo que charlé con algunos especialistas, alrededor de 80, 85 pesos. Me imagino un laburante tener que pagar un boleto 80 pesos, es imposible. Con lo cual, lo primero, me parece, independientemente de lo particular, de las inversiones, de rediscutir los recorridos, de las cuestiones en sí mismas del transporte, me parece que tenemos que establecer en la sociedad civil la importancia del subsidio y entender que el servicio público es un derecho y no un negocio. ¿Y residuos? ¿Estuviste estudiando el tema residuos? Estuvimos viendo la situación de los residuos y, bueno, claramente estamos ante una situación delicada, producto de la irresponsabilidad o la situación de deuda que quedó, que es muy grande y que amenaza con paralizaciones del servicio, si bien hasta ahora la situación anda, atada con alambre, pero anda, me parece que es una muy buena oportunidad para que nosotros, los ediles, en conjunto con otras fuerzas políticas, empecemos a discutir qué servicio de recolección de residuos quieren los santafesinos para sí mismos. Me parece que con esta situación precaria no se puede seguir, digamos. Y claramente buscar la sustentabilidad, porque no puede ser que se le adeude lo que se le adeude a esta empresa, digamos, que haga correr peligro del servicio en sí mismo. Tiene que establecer su servicio sustentable, no podemos volver a caer en esta situación. Se presentó un presupuesto municipal que pone el énfasis en la obra pública, no solamente en obras públicas nuevas, sino también en algunas que ya están en estos momentos en ejecución. Para cada uno de sus bloques, ¿qué es lo prioritario para la ciudad de Santa Fe? Primero, el énfasis, digamos, esto tenemos que analizar el presupuesto, si realmente ese discurso político se condice con los números. Porque lo que hoy hubo fue un discurso político del Intendente diciendo que va a hacer énfasis en eso. Muy bien, nosotros tomamos registro y ahora tendríamos que ver, en la medida que los equipos vayan estudiando, como decía Sebastián, si eso se condice con la realidad de los números. Pero me parece que el énfasis tiene... Dijo además también la cuestión social el Intendente, no solo en la obra pública. Que me parece que es acertado, por lo menos desde el discurso, atender las cuestiones sociales porque claramente estamos en una situación de emergencia. El Estado Nacional está haciendo un plan para... Bueno, va a entregar ahora la tarjeta alimentar en el próximo día para que la gente no sufra hambre. Es decir, estamos en una situación de extrema delicadeza que amerita de que el Estado y todas las fuerzas políticas... Acá está sentado un concejal de Cambiemos y no hay ningún tipo de inconveniente en ponernos de acuerdo para poder intentar resolver esa situación de emergencia que están viviendo los santafesinos más humildes. Así que es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas y tiene que estar puesto ahí, digamos, en atender esta emergencia. Sí, y otra de las palabras que repitió el Intendente habló permanentemente de la austeridad también, que creo que también es importante dar esa imagen, dar ese mensaje, llevarla a la práctica, obviamente. Nosotros desde el Consejo ya también tomamos esa iniciativa de un congelamiento integral. Y nos parece que obviamente, coincido en esto con Federico, me parece que hoy el enfoque social es muy importante. No solamente la obra, no solamente el desarrollo de la ciudad y el mantenimiento de varios de los edificios emblemas de la ciudad de Santa Fe, que son muy importantes y los remarcamos hoy a la mañana en la charla, pero sino también darle ese marco social en un contexto complejo, en un contexto que el municipio, en este caso, como el organismo que tiene que participar y tiene que tomar la iniciativa, tiene que tener esta mirada. Después, obviamente, se van a discutir en profundidad cada uno de los puntos, las asignaciones, las posturas que tenga el Ejecutivo con el Legislativo, cómo iremos discutiendo algunas cuestiones, pero en principio, en esta presentación macro, te diría, creo que la gran mayoría estuvo de acuerdo, no hubo mayores observaciones. Ahora pasaremos a los puntos finos del tema y bueno, iremos viendo cada una de las cuestiones. Planteaste hoy como un tema relevante para lo que viene, la cuestión de la seguridad. Santa Fe, cuando quiso dar la discusión sobre municipalizar las policías, ni siquiera arrancó a nivel legislativo por esto que la seguridad está en manos de la provincia y por lo tanto debe gestionarse así. ¿Cómo ven el proceso de seguridad que lleva adelante la provincia? Hay una persona que viene con otra impronta, con mucha experiencia. Aparentemente, a patear las estructuras y los nichos de corrupción que tenía la policía en Santa Fe, que ya eran bastante conocidos. ¿Están entusiasmados con este modelo, con estos primeros días de gestión de Marcelo Zahim? Yo, sinceramente, estoy más que entusiasmado, estoy preocupado. Estoy preocupado por el contexto, estoy preocupado por la realidad, estoy preocupado por lo que nos pasa todos los días a los santafesinos, a los rosarinos, o a cualquiera que podés charlarte y se tuvo una situación de inseguridad. No puedo ser tan irresponsable de decir que es culpa de la gestión nueva, porque tiene muy pocos días y entiendo perfectamente que tiene que tener un tiempo para desarrollarse. Me gusta que sea una persona con mucha experiencia, me gusta que tenga un perfil determinado y decidido, eso no te lo puedo negar, me interesa mucho, pero también me gustaría que tomemos más acciones con respecto a la cuestión de la inseguridad, o sea, algo más concreto, más determinado, más determinante. Hoy la verdad que la ciudad de Santa Fe se ha vuelto una ciudad muy peligrosa, una ciudad que preocupa, una ciudad que con cualquiera que vos hablaste dice, bueno, sí, Santa Fe, cómo está Santa Fe, cómo está Rosario, qué complicado que está la provincia. Y la verdad que no es lindo que cualquier vecino de otra provincia te haga ese comentario. Entonces, estamos en una realidad compleja, es algo que nos preocupa, porque lo hablamos nosotros permanentemente también en el Consejo, nos preocupa a todos, tenemos que buscar caminos de consenso para encontrar cómo apoyar, sea a la municipalidad, sea a la provincia, en el égido que nos corresponde a nosotros para poder colaborar. Y si eso amerita a que el día de mañana tengamos que generar diferentes cuestiones, sea una situación de generar un presupuesto especial para videovigilancia, para cámaras, para aportar mayores niveles de seguridad para que la policía pueda actuar, la verdad que creo que es el camino que nos va a encontrar a todos, porque es la preocupación de la gran mayoría de los concejales que hoy estamos en mandato. Federico, ¿tu caso? Bueno, estamos con mucha expectativa de que el Ministro Zahín pueda, como decía vos, empezar a meterse con algunos nichos del delito bastante enquistado y que han generado una situación extremadamente compleja en la provincia de Santa Fe. Me toca ser responsable en lo que a mí me compete como concejal. Yo le estaría mintiendo a la sociedad si le diría que del Consejo nosotros podemos resolver la situación. Lo único que podemos hacer es aportar a distintas cuestiones para aminorar la situación de inseguridad que se vive. En particular, lo que podemos hacer es aportar a la reconstrucción del tejido social con alguna iniciativa de tipo comunitario. Bueno, nosotros desde el bloque justicialista le pedimos al Intendente que agreguen extraordinaria la declaración de emergencia en seguridad para que el municipio disponga de alguna partida presupuestaria para la vigilancia y demás. Estamos esperando que se incluya. Pero bueno, es una situación angustiante a nosotros en cada una de las recorridas en los barrios, ya sea popular o de clase media, porque es importante decir que esto es una situación que ataña a toda la sociedad, que no está sectorizado en algún lugar particular o un barrio en particular, sino que todos los santafesinos de distintos sectores sociales sufren esta problemática y en cada una de las recorridas nos lo hacen saber, que sienten el abandono del Estado, de que se les complica salir a laburar, se les complica abrir el comercio sin vivir algún hecho de este tipo delictivo. Y nosotros estamos muy expectantes en lo que puede hacer el Ministro de Seguridad, Saim, que como bien decía Sebastián, tiene 60 días de gestión y bueno, ya ha dado muestras de que se ha interesado meterse con esos nichos de convivencia entre algunos sectores policiales y el delito. Y bueno, esperemos que pueda desenvolver esa tarea de la forma más efectiva posible y avanzar en los planteos que dio el Gobernador para la seguridad de todos los santafesinos. Una cosa cortita. Sí, sí. El Consejo no puede intervenir probablemente con recursos y con logística, pero... Mirá, la semana pasada hablábamos de un caso de toda una familia que va a ser indagada por lavado de dinero en Santa Fe. Esa causa se inicia por la denuncia de un vecinalista. Otra causa... Me refería a la conducción de la policía. No, 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 está bien. Está claro, está claro. Para ser deposado. Y agrego otro dato. En otra causa judicial que fue el famoso... Camión de Arroyo Leyes en 2014 que se robaron gran parte de la droga y después negociaron con la policía lo que quedaba. Fue vital para acusar al más polinarco de la banda las denuncias que estaban en el denominado buzón por la vida. Que fue una iniciativa municipal del Consejo. Bueno, una de los motivos por el cual... ¿Te das cuenta cómo se puede elaborar cómo puede ser un pequeño acto que no tiene que tener un presupuesto gigante que no tiene que tener logística? Dejamos... Uno de los motivos por el cual se pedía la municipalización de la policía es justamente porque el intendente tiene la mayor proximidad al vecino y en este caso un vecinalista teniendo la cercanía con el intendente puede generar este tipo de puentes para poder realizarlo. Por eso es importante recalcar en esto que vos decís, Héctor, la mesa coordinadora que hubo entre los principales intendentes de la provincia y el ministro de seguridad va justamente en ese sentido. Los intendentes son los que mayor cercanía tienen con los vecinos y que pueden tener ese canal de información muchísimo más rápido que en la situación provincializada como la que está. Deberíamos avanzar en ese caso en iniciativa para acercar esa información a la provincia. Parece que es muy interesante trabajar en ese punto. Bien, quería preguntarle y ya saliendo de lo que es puntualmente lo que se estuvo... se va a comenzar a debatir luego de la presentación del presupuesto para la ciudad en este año y en la materia de género. Algo que está en agenda no solamente nacional sino también internacional. ¿Qué creen que les hace falta como proyecto a la ciudad de Santa Fe en este sentido? Bueno, hoy yo lo citaba no específicamente pero fíjate la importancia que se le está dando a la temática que también se le está asignando otro... se le da el rango de dirección hoy a ese tipo de tratamiento a ese tipo de cuestiones no solamente de la violencia de género sino también las cuestiones de género bueno, diferentes cuestiones en las cuales de nuevo nosotros no sabemos qué tipo de tratamiento le va a dar el ejecutivo por ahí sí personalmente o por cada bloque cada uno le quiere dar una mirada digamos distinta. Son situaciones que hoy hay que contemplarlas rápidamente cambian permanentemente tienen un dinamismo muy fuerte a mí me preocupa muchísimo la violencia de género es algo que realmente me llama la atención los números tenemos los números más alarmantes del país tenemos situaciones muy particulares en nuestra provincia en nuestra zona y no sabemos el por qué no se entiende el por qué claramente entonces la provincia de Santa Fe que está segunda en lo que va de este año en este mes y medio respecto de los índices por eso lo que te decía tenemos situaciones muy complejas que bueno de nuevo siempre uno ve dentro de la capacidad o la jurisdicción que uno tiene como edil de la ciudad puede participar pero como decía Héctor en esto toda la sociedad tiene que estar involucrada nosotros podemos ser los canalizadores de alguna acción de alguna denuncia de alguna situación y obviamente para eso estamos pero en esto sí tiene que estar íntegra toda la ciudad tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas me parece muy importante por parte del ejecutivo que lo haya jerarquizado me parece muy importante y obviamente en eso tengo tiene el 100% de mi apoyo y creo de todos los concejales que están en nuestro bloque después hay cuestiones que cada uno como concejal va a ir proponiendo durante obviamente la gestión que vamos a tratar de ir apoyando este tipo de temáticas porque bueno de nuevo para mí son una prioridad absolutamente nosotros en nuestro espacio político también queremos acompañar todo lo que la municipalidad haga en materia de género entendemos que vivimos una sociedad muy machista y en el caso de la sociedad santafesina por los números que tenemos alarmantes en ese sentido también ese machismo viene a lo largo de la historia siempre metiéndose con los derechos de las mujeres y nosotros queremos en este momento donde las mujeres están encabezando esta lucha tan importante acompañar de políticas públicas me parece una cuestión particular independientemente de lo general deberíamos tratar de ampliar la licencia por paternidad en la ciudad de Santa Fe empezando por el empleo público porque claramente muchos empresarios no toman a mujeres trabajadoras porque argumentan de que cuando tienen un embarazo bueno tienen los tres meses de licencia una vez que bueno que son madres entonces nosotros creemos que el varón también tiene que tener una extensión de esa licencia para poder equiparar en ese sentido y también para poder acompañar y hacerse cargo de esa paternidad así que seguramente en algún momento de esta gestión ingresar al consejo un proyecto de ese tipo perfecto muchísimas gracias por su tiempo hemos hablado de diferentes temas esperamos contar con su compañía en próximos programas para seguir charlando con su compañía 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 con su compañía